Digamos que estos que están aquí, estos tres, son los tres principales. Esto es agua, esto es polvo químico y esto es CO2. Identificarlos es muy fácil. El de agua va a ser siempre el contenedor esto cromado, es de acero inoxidable. El de polvo químico o sales minerales tiene la siguiente característica. Va a ser rojo, pero este es rojo también. Y hay de diferentes tamaños igual a este. ¿Qué se diferencia? Por la manguerita. Vean que esta es pequeñita y esta tiene esta corneta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Devolvámonos aquí al extintor de agua. Este se usa para juegos de clase A. Hay varias denominaciones, pero las tres principales son A, B y C. A son todos aquellos o los fuegos en materiales o materia orgánica. Plástico, madera, papel, cuero, etc. Tienen una particularidad. ¿Qué dejan brasa? Nosotros lo vemos cuando hacemos una carne asada, el carbón, que vemos que eso es brasa. ¿Qué lo apaga? El agua, que tiene la capacidad para enfriar. Y se usa el extintor de agua. Este fue creado para eso, para juegos de clase A. Después están los juegos de clase B, que son todos aquellos derivados del combustible. Que tienen una particularidad, los líquidos inflamables. ¿Qué emanan los líquidos inflamables? Vapores. Eso es lo que se quema cuando hay un derrama de combustible. El líquido no se quema, sino los vapores queman, porque ellos son vapores combustibles. Entonces, el agua no se podría usar. ¿Por qué? Porque el agua es más pesada que el combustible y lo va a hacer más grande. Y lo que está quemando es vapor, no es un sólido. Entonces, se usan sales minerales pulverizadas. ¿Qué es lo que hace él? Hace una capa encima, inhibe la erosión química en cadena, ya las moléculas no están juntas y se extingue el fuego. Esto es una nube, son polvos los que lo han usado. Este es el más común. Incluso este se puede usar también para juegos de clase A, pero tienen la particularidad que si la brasa no se elimina, puede que vuelva a reiniciar, porque no tiene la capacidad de enfriar. Sí de apagar, pero no de enfriar, de enfriar solo el agua. ¿Qué es este? Y este que está aquí, son para juegos de clase C, o para juegos que interviene la electricidad. Por eso se usa el CO2 o el polvo, estos son hielos secos, nosotros lo denominamos hielo seco. ¿Por qué es este extintor? Muy fácil. Cuando hablamos de equipos con electricidad, hablamos de computadoras, centros de cómputo, cosas de gran valor. Entonces, a veces un cortocircuito, si usamos uno de estos, podemos provocar un daño mayor. Lo que tenemos que evitar con este es la extinción del fuego con los mejores daños. Pero lo primero que hay que hacer, cuando hablamos de un juego de electricidad, lo primero es que hay que bajar la cuchilla o cortar el fluido eléctrico. Los extintores, vamos a usar este y les vamos a hacer una pequeña demostración, siempre tienen este seguro. Todos los extintores tienen ese seguro. Ese seguro exactamente es para esto, ¿verdad? Para proteger de que algún dañino o algo vaya a estarlo activando. Entonces, muy importantísimo, cada vez que lo vamos a utilizar, es jalar el seguro para ya poder utilizarlo. Una vez que ya lo tenemos utilizado, ya es, el es, está listo para trabajar. ¿Ya? ¿Cómo lo trabajamos? Muy fácil. Bueno, en el cuerpo de bomberos, los extintores tienen esta pequeña boquilla, nosotros le llamamos pitón. Esto es para direccionar el agua. Él tiene un alcance efectivo, o sea, donde yo lo activo, de 0 a 12 metros. Entonces, tengo una barrera bastante amplia. Este es menor. Este es de 6 a 8 y este es de 0 a 4. Entonces, es menor el rango de protección que tenemos por el tipo de agente extinguidor. Hay que hacer la diferencia. Él es un extintor y adentro hay un agente extinguidor. Aquí es el agua, aquí son sales minerales y aquí es el mismo CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos a atender el fuego, nunca hay que hacerlo a la llama. Hay que hacerlo a la base del fuego, a lo que se está quemando. A la madera, al plástico, al papel, a eso es lo que hay que hacerlo. Entonces, nosotros nos acercamos con el extintor activado y lo aplicamos a la base del fuego. Siempre cuando hacemos la charla, la gente nos pregunta, ¿cuánto es lo que dura el extintor? Eso depende de quien lo está utilizando. Porque usted puede hacer aplicaciones intermitentes de unos 10 segundos, 15 segundos. Se retira y esperamos a ver si no hay reinición. Si volvemos a aplicar los otros 10, 15 segundos, nos retiramos. Si vuelve otra reinición, lo terminamos de gastar. Por lo general, yo siempre recomiendo hacerlo unas tres veces y terminarlo. Si ya retrocedemos y no se apaga, es porque el extintor ya no tiene la capacidad para apagar lo que hay ahí. Entonces, mejor nos llaman a nosotros para hacernos cargo de la emergencia. Nunca, cuando vamos a utilizar un extintor, nunca hagamos eso. Si esa mata es lo que se está quemando, digamos que es un poco de madera y ya lo apagamos, nunca leemos la espalda. Siempre vengámonos de frente y viendo. Puede haber una reacción, puede haber una explosión, puede haber muchas cosas. Y cuando hablamos de un recinto cerrado, una oficina, la salida siempre a nuestra espalda. O sea, si nosotros entramos, si la entrada está aquí, nunca hagamos esto, porque el fuego camina. Entonces, nos puede tapar la salida y podemos quedarnos encerrados. Y es muy recomendable que cuando vamos a una estructura, a un cuarto, a una oficina o un recinto cerrado, calzar la puerta, para que la puerta no se cierta. Principios de incendio, no tengan miedo en usarlo, él no va a explotar, él no va a hacer daño, él es un amigo, él va a hacer un beneficio. Y eso va a evitar que el conato de incendio se convierta en un incendio grande.